Reacciones tras la renuncia del exministro de Defensa, Walter Ayala. El ex titular de la cartera de Defensa comunicó la renuncia irrevocable a su cargo vía Twitter. Tras los cuestionamientos por una presunta intromisión en los ascensos en las Fuerzas Armadas, el exministro de Defensa, Walter Ayala González, anunció vía Twitter que renuncia irrevocablemente al cargo de ministro de Defensa. He demostrado fehaciente actuación legal y correcta en proceso de ascenso y relevo militar. Asumo total responsabilidad política del mismo. Por ello, como demócrata, renuncio irrevocablemente a mi indefensa. Gracias, presidente Pedro Castillo. Basta de politiquería, dejen gobernar, aseveró en su red social. A modo de reacción, políticos y congresistas se pronunciaron desde sus respectivas redes sociales. Tal es el caso del expremier Pedro Cateriano, quien indicó que a partir de este momento corresponde iniciar las investigaciones fiscales y parlamentarias que correspondan, para llegar a la verdad de lo acontecido. Asimismo, el congresista de Renovación Popular, Esdras Medina, se pronunció en RPP Noticias al respecto. Era lo que tenía que realizar el ministro de Defensa. Yo no estuve en el momento que estuvo en el Congreso de la República, pero tuvo una actitud muy incongruente, malcriado ante los congresistas que le estaban preguntando. Creo que es algo acertado y que el presidente tiene la oportunidad de escoger a un nuevo ministro que reúna los perfiles. Señaló. Otro congresista de la misma bancada, José Cueto, declaró que la renuncia del exministro Ayala es una buena señal. Me hubiera gustado que sea hace tiempo ante las evidencias de la injerencia en las Fuerzas Armadas, señaló en declaraciones a RPP Noticias. Asimismo, el exviceministro del Interior y exgeneral de la PNP, Danilo Guevara, opinó que el exministro Walter Ayala cometió tres errores principales. El primero fue aceptar ser ministro de Defensa sin tener competencias para ello, luego interferir en el proceso de ascensos y finalmente no renunciar a tiempo. Ha perdido él, las Fuerzas Armadas y el gobierno que queda debilitado y desprestigiado, opinó. Por otro lado, la parlamentaria de Avanza País Norma Yarrow se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter, saludando la decisión del exministro. Buen despertar este domingo al saber que Ayala por fin renunció. Seguirán las investigaciones contra Pacheco y Castillo. Acá no acaba esa historia. Respeto a nuestras Fuerzas Armadas, escribió. Una decisión acertada porque él no tenía ninguna garantía en el Congreso de la República, porque allí se ataca y se ataca a veces sin ninguna razón, sin ningún argumento, ignorando la ley. Es lamentable que el Palacio de las Leyes, allí en el Palacio de las Leyes, la ley no valga nada, ¿no? Porque de acuerdo al ordenamiento jurídico, a las leyes 27.594, 28.359 y al decreto legislativo 11.43, de acuerdo a esas normas, el presidente de la República tiene la facultad para cesar a los comandantes generales sin expresar razón alguna, sin ninguna motivación, ¿no? Pero en el Congreso, pues, creen que debe ser en forma diferente. No obstante que hay allí militares que han sido cesados en la misma forma que Vizcarra y que el señor Chaparro. Y la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, manifestó que el gobierno debe entender que algunas decisiones no pueden esperar tanto luego de la renuncia irrevocable del ministro de Defensa, Walter Ayala. Por su parte, la tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos, sostuvo que todo indica que la caída de las encuestas del presidente Pedro Castillo y una presunta guerra en el interior del Ejecutivo han obligado a Ayala González a huir de su interpelación. A través de su cuenta de Twitter, señaló que el legislativo sesionará a todos los responsables de una supuesta intromisión en los ascensos de las Fuerzas Armadas.